Los instrumentos musicales que llegaron hasta nosotros parten en su mayoría de la Iglesia, formaban parte de coros eclesiásticos. La mejor representación la encontramos en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago en periodo de restauración. Gracias a una exposición del Museo Compostelano de las Peregrinaciones podemos conocerlos y entenderlos mejor. Es una de las partes más reconocibles de la Catedral de Santiago. Este pórtico neorrománico del siglo XII, obra del maestro Mateo y su taller, sigue despertando la admiración de los peregrinos y también de los estudiosos del arte. Ahora, una parte de ese impresionante conjunto escultórico puede contemplarse con un detalle inusual aquí, en el Museo de las Peregrinaciones de la misma ciudad, situado en la Plaza de Platerías, una de las entradas a la propia Catedral. Era la puerta que recibía en la Edad Media a los peregrinos. Después ya se cubrió con la fachada barroca, pero en la época medieval, cuando lo construyó el maestro Mateo, él recibía a los peregrinos por la puerta occidental, estaba policromado, y era como un libro abierto para explicar a la gente que en aquella época no sabían prácticamente leer, ni nada, y era como un libro abierto para explicarles un poco el Apocalipsis, según San Juan, para la gente del pueblo. Pero esta exposición no habla del Apocalipsis, se centra en la música, en los sonidos que se podían escuchar en la Edad Media, la época en la que el maestro Mateo y sus ayudantes construyeron estas figuras, las de 24 ancianos con 21 instrumentos. Los trabajos sobre el estudio de los instrumentos del Pórtico de la Gloria realmente se inician en el año 1963, cuando el cardenal Quiroga Palacios le encarga al padre Calo, al musicólogo y de reconocido prestigio padre Calo, pues un estudio sobre los instrumentos del Pórtico de la Gloria, y luego tiene una eclosión en el año 1988, cuando se celebra un congreso precisamente conmemorando el 800 aniversario de la creación del Pórtico de la Gloria, en donde ya especialistas de reconocido también prestigio que como se decía Moralejo, Carlos Villanueva y el propio padre Calo trabajan en la promoción y en la recuperación de estos instrumentos. La gran diferencia con respecto a otras esculturas medievales en las que se incorporaban los instrumentos habituales en esos siglos es el altísimo detalle con el que fueron trabajados los del Pórtico de la Gloria. Están tallados lo que son los instrumentos, no están pintados, con lo cual eso correría el riesgo de que con el estucado y la policromía con el paso del tiempo desapareciese y al estar tallados los instrumentos pues se conservan toda la decoración que tenían las cajas musicales, incluso las cuerdas, muchos detalles que si estuviesen solo pintados se perderían. eso permitió que en 1988 se iniciara un complejo pero apasionante proyecto promovido por la Fundación Barrié. Aprovechando que estas figuras eran como una fotografía en relieve de un tiempo pasado, se construyeron réplicas de esos instrumentos desaparecidos partiendo de los planos de las esculturas. Posiblemente el maestro Mateo nunca pensó en convertirse en una referencia histórico-musical pero lo es. Le van a acercar al público a veces elementos que pasan desapercibidos en la monumentalidad del propio pórtico y la propia hechura de los instrumentos que son una réplica exacta porque el maestro Cantero tenía el acierto y ha tenido el acierto de hacerlos de tal forma que una vez que las réplicas se han hecho en madera suenan y de hecho se han hecho conciertos con estos instrumentos pues yo creo que para el público es de gran interés. Era un equipo multidisciplinar con profesores de Historia del Arte con historiadores con teólogos musicólogos que llegaron a un acuerdo con la Fundación Barrié para hacer la réplica de los instrumentos del pórtico de la gloria. Empezaron a finales de los años 80 y principios de los 90 y a raíz de ahí pues luego hicieron conciertos para ver cómo sonaba realmente la música medieval con los instrumentos que están representados en el pórtico pero hechos con maderas de ahora. y el resultado después de años de minucioso trabajo es este. Pues aquí tenemos el organistrum que es el instrumento más grande de los que están representados en el pórtico de la gloria y es precisamente el que divide los 24 ancianos del arco central en dos partes y es el único instrumento que está tocado por dos músicos. Uno mueve la manivela y el otro va moviendo las clavijas dando los tonos. Una fídula en ocho ¿Por qué se llama en ocho? Porque tiene forma de ocho. Esto se tocaba pues con un arco apoyado con un arco como si fuese un violín y en el pórtico de la gloria pues hay representados tanto las fídulas en ocho como las fídulas ovales que en vez de tener la forma de ocho tienen la forma mucho más redondeada que se llama pues se llama la fídula oval. Gracias a esta exposición podemos acercarnos a diez de estas piezas prácticamente idénticas a la otra decena que viaja por España porque si se fijan en la formación del pórtico comprobarán que algunos músicos tocan los mismos instrumentos por ejemplo las mismas fídulas. Estaba previsto que Compostela la acogiese hasta el mes de agosto pero ante el éxito de público el consorcio se plantea mantenerla hasta finales de año.